Elegante y con deseo, tenerte siempre junto a mí, hacer de todo junto a ti, y convertir la medianoche en madrugada. Conversaremos del fracaso que tuvimos una vez, donde tendremos a escuchar nuestros errores. Y así logramos nuestro amor, nacer al fondo de esta unión, que la vida nos entregó. Encuentro entre tú y yo algo divino, de momento de repente cambiaron las cosas, fue casi una experiencia religiosa. Encuentro entre tú y yo algo divino, 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 y siempre unidos estaremos de yo. Encuentro entre tú y yo algo divino, a cada encuentro cercano de tercera clase, fue la Tierra y me sentí en Marte. Encuentro entre tú y yo algo divino, divino, y cambió así nuestro destino, y nos trajo más. Tierra y me sentí en Marte. Tierra y me sentí en Marte. Así, 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 siempre mirando a futuro, así, 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 así. Y sin mirar, también, lo mismo, pensando siempre positivo, así, 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 así. Encuentro entre tú y yo algo divino, divino, pues, algo que nació del alma. Tierra y me sentí en Marte. Tierra y me sentí en Marte. Tierra y me sentí en Marte. Tierra y me sentí en Marte.